Como dice, dime si él, me conoce la vida, dime si él, tiene la sensibilidad de encontrar el mundo exacto donde explotas a la mar. Dime si él, me conoce la vida, dime si él, me va a la vida, me lo crecía más que el ojo, que dejaste en libertad. Te mueres por regresar.